No me da miedo de nada, yo se perder y ganar Yo siempre ando bien armado a cualquier casualidad No me gustan los problemas que a nadie le hago mal Pero si alguien me busca como hombre me hago respetar No saben de donde vengo, ni para donde voy Yo soy neto caqueteño y no lo voy a negar Pues siempre traigo mi fierro, pa' el que la quiera montar Yo ando de pueblo en pueblo y esa es mi felicidad Yo soy como el gallo fino y a nadie me le echo pa' atrás Para mis amigos, José Torres, Carlos Ramírez y Ricardo Muñoz Caqueteños de verdad, Gerardo Murcia, eso Yo vivo feliz la vida, los gallos son mi adición Y las mujeres consentidas las llevo en el corazón Ellas son todo en la vida, del jardín es una flor Especialmente la mía, que me da todo su amor No saben de donde vengo, ni para donde voy Yo soy neto caqueteño y no lo voy a negar Pues siempre traigo mi fierro, pa' el que la quiera montar Yo ando de pueblo en pueblo y esa es mi felicidad Yo soy como el gallo fino y a nadie me le echo pa' atrás Yo soy a mi hija, que me da todo su amor Gracias por ver el video.